¿Cómo están queridos amigos? En esta ocasión su servidor Víctor Guillén de la Agencia Camiones Especiales les mando un cordial saludo y particularmente el día de hoy estoy muy contento por recibir a estos clientes para entregarle la camioneta que tengo atrás de mí. Es un Sprinter extra larga para turismo, para 21 pasajeros con una conversión, es una chulada, van a ver, se les invito a que lo conozcan. Muy bien queridos amigos, pues miren aquí tenemos la camioneta, nuestros queridos clientes Rafa y Lulú de su empresa Cetursi, que la tenemos aquí su logo, es quien adquirió esta bella camioneta y está deseoso de que se comuniquen con ellos para poderles ofrecer el servicio de turismo. En un ratito más se los presento y miren les invito a conocer la camioneta, es una Sprinter extra larga y como siempre pues ya las conocen, nosotros las pedimos con el escalón eléctrico retráctil, tiene una rodada trasera sencilla y la nomenclatura en esta porque es 2022 es 516 CDI. CDI se refiere a que es diésel, ahora les invito a que conozcan el interior. Esta unidad para 21 pasajeros la verdad es que queda bastante amplia, miren en la parte delantera tenemos esta banca, que les parece la tapicería, nuestros amigos de Chihuahua por ahí les mando también un fuerte abrazo porque es muy parecida a la suya, aunque ellas fueron de 20 pasajeros creo y miren estos son los asientos de la banca doble, se quita el asiento original que es igual al del chofer y se los entregamos porque es parte de la unidad, ahorita lo van a ver en la parte de atrás del asiento ya que es suyo ustedes adquieren esto con eslabón zigzamaya, miren el espacio, ya las conocen un poco por dentro son una maravilla tecnológica, tienen estéreo de 7 pulgadas, touch con todo lo más nuevo de la tecnología un doble aire acondicionado tanto trasero como delantero y por la cuestión del espacio está garantizado a ver si logran ver en la parte de allá arriba vamos a enfocar ahí tenemos un micrófono que viene con el estéreo para contestar el teléfono en un manos libres y ahora vamos a ver, vamos a ver la parte trasera recuerden que nosotros siempre colocamos el escalón eléctrico retráctico, las camionetas que nosotros pedimos las pedimos con ese escalón porque está un poco alto la entrada, entonces se dificulta un poco y miren los mismos asientos, esos entre fajas de color amarillo le dan una vista la verdad muy bonita y miren vamos a hacer un acto de magia, mágicamente vamos a aparecer a nuestro ayudante Rafa Rafa un saludo, este Rafa por favor apóyame a encender el portabultos Edition One, prende la camioneta primero con un solo toque y miren que les parece no es pura vida dicen por allí igual las bocinas, a ver prende y apaga las bocinas Rafa el primer botón se apagan y se prenden el portabultos también por favor ahí lo apaga lo que son la parte de abajo y lo de los dos colores adicionales después el blanco ahora ve prendiendo uno por uno Rafa el control lo tiene el operador pueden prenderlo de arriba en color azul y naranja y después pueden prender el otro color blanco y abajo o sea que tienes el control el operador del portabultos y miren vemos la pantalla de 32 pulgadas todo lo que vea el operador en el estéreo como pueden ver lo vemos acá en la parte de atrás así que si en su teléfono a través de bluetooth descargan una película o tienen el YouTube pueden ver la cámara de reversa que la activó miren ahí vemos la cámara de reversa también tiene la función de ver una cosa adelante escuchar una cosa adelante y otra cosa acá atrás entonces es una maravilla en la tecnología le ponemos cortinas plegables le ponemos una película filtrasol grado 20% para que nos oscurezca un poco en la parte de aquí adentro y como en todas estas conversiones de 20 pasajeros colocamos 19 asientos en la parte trasera que miren esa franja amarilla la verdad es que hoy un cliente más temprano nos visitó y el día de ayer otro y venían por otro tipo de conversión de camioneta pero no quería yo enseñarles esta porque pues es un poco más cara porque esta es VIP y ellos venían por una media plus y al ver esta pues ya se fueron por una igual a esta porque la verdad es que esta conversión quedó de lujo en la parte de atrás tenemos un cajón maletero grande que nos llega hasta acá los escalones para que quepan todas las maletas recuerden que entre asientos en las conversiones que yo les propongo a los clientes colocamos estos conectores USB iluminados dobles para conectar los teléfonos de los clientes y no sufran por la cuestión de la pila que ya no tengo pila ya ves que casi no nos pasa como dato adicional les comento un cliente me pidió que lo mencionara estas camionetas tienen ventanas laterales aunque no se utilizan porque este tiene doble aire acondicionado en la parte de atrás que llega el flujo lo distribuye y después también en el frontal tiene de todos modos tenemos tres ventanas que se abren del lado izquierdo de la camioneta y dos ventanas del lado derecho miren vamos a abrirlas ajá ahí está llega el seguro y se abren casi en estas camionetas que son con el doble aire acondicionado pues ni lo utilizan pero es como un dato para que lo tengan a ustedes bien presente estos asientos como lo podrán ver en este tiene la inclinación el respaldo de un de un solo paso para que quede así más reclinado y puedan ver más cómodamente la pantalla ajá en este asiento es el primero es un asiento traben con un capitonado sport y tiene estas después abrazos se levantan y se levanta la parte de abajo para que pasen con más comodidad los pasajeros que van a estar en la parte de atrás de la unidad y ya después ahora sí que el último que entre cierra bajan y ya pueden estar más cómodos en la cuestión del sonido las bocinas tenemos estas bocinas frontales con tweeters o sea graves y medios y tenemos acá en la parte de abajo este cliente los quiso aquí abajo tenemos otro par de bocinas de 6.5 pulgadas entonces la cuestión del sonido también está muy cubierto es una conversión la verdad bien completa bien hermosa para que los clientes se vayan contentos o sea los clientes que les contratan a ustedes el servicio que quieran volver a contratarlos porque de eso se trata Mercedes hizo las mejores camionetas del mercado que les va a ahorrar que les da rendimientos de 11 kilómetros por litro que los servicios son hasta los 30 mil kilómetros lo que ninguna marca le puede ofrecer y además son económicos los servicios les ponen los mejores sistemas de seguridad para que no choquen para proteger la vida del dueño de la camioneta del operador de los clientes es una maravilla esta camioneta entonces ya nada más les queda a los dueños y a los operadores cuidarla entonces esta es la intención de este tipo de camionetas que para los dueños les sea negocio les de lana y con este tipo de conversiones y viniendo conmigo obviamente aquí a la agencia de camiones especiales su servidor Víctor Guillén pues los atiendo como yo sé la verdad es que yo espero que a mí también me pudieran atender como yo los atiendo porque yo he estado del otro lado y me gusta que sean empáticos y bueno pues Rafa mándanos un fuerte abrazo y un saludo saludos a todos los esperamos en Ciudad de México perfecto Rafa bueno por último para terminar el video les voy a mostrar la parte trasera para que vean lo que les comentaba tenemos tenemos el el asiento original que viene de planta y como ya viene con la camioneta se les entrega nosotros y se los entregamos a los clientes para que los pongan en su sala en donde ellos quieran o si no quieren la banca pueden alternar quitar la banca y poner el asiento original y el cajón maletero con este piso tipo Expo 2019 que sacó eslabón Sig Samaya que a mí en lo particular me gusta mucho combina no es tan sucio como los colores oscuros y tiene un espacio bastante amplio para todas las maletas toda la equipaja de los clientes y también tiene esta repisa para seguir colocando maletas puedes abrir las puertas por dentro no se pueden quedar atorados por si echas ahí al yerno o a la suegra se puedan salir así que no se confíen mucho bueno y este tenemos las cortinas sobre riel le ponemos estas cortinas sobre riel para que sea más fácil su su manipularlas le ponemos también una película filtrasor grado 20% como les comentaba para que oscurezca la camioneta y los clientes vayan cómodos también les ponemos la cámara de reversa la cámara de reversa en esta ocasión se la pusimos con una visión nocturna para que aún siendo de noche pueda el operador sin problema poder ver el camino y bueno queridos amigos aquí terminamos el video de esta camioneta a ver que les parece por favor recuerden darme pulgar arriba un me gusta en los videos que les hago y suscribirse al canal afortunadamente va creciendo el canal y somos cada vez un poquito más de seguidores yo trato de hacer este esfuerzo para llevarles hasta ustedes este tipo de conversiones y déjenme sus comentarios les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto Ceturzi los espera en Ciudad de México contáctenos Un abrazo a un abrazo dos y ve